¡Temian! Papá, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un poco eufórico, te diré. Hoy me toca día eufórico. ¿Viste esos ciclos que uno tiene? Hoy tengo día eufórico. En la cima. Yo no sé si es porque finalmente decidí creerme estos rumores que hay por ahí de que finalmente la flexibilización de la cuarentena se va a hacer efectiva en casi todos los países más allá de que el tema de la pandemia no esté terminado, ¿no? Bueno, me parece que es evidente que no está terminado y es evidente que la flexibilización no implica que ahora podemos volver a hacer lo que queramos y volver a nuestra vida habitual pero también me parece evidente que hay algunos avances que las cosas están moviendo, que no estamos en el mismo punto que estábamos hace dos semanas ni respecto de la evolución de la pandemia de la evolución del virus ni tampoco respecto de los posibles tratamientos pareciera que hay avances en todos esos campos y eso me parece que por lo menos nos pone la perspectiva de poder imaginar una salida de poder empezar a ver eso y eso seguramente nos cambia un poco el ánimo, ¿no? Sí, de todas maneras hay dos cosas que a mí me oscurecen un poquitito el perfil centro izquierdo que es ¿cuánto de esto es realmente la mirada que verdaderamente estamos recibiendo? y ¿cuánto es la influencia de la presión de la economía sobre estas conclusiones? Eso me preocupa un poquitito ¿cuánta verdad es y cuánta verdad forzada por una necesidad que no es sanitaria sino económica? que no es que esté mal pero digo, me gustaría poder precisar esto y me doy cuenta que no puedo Pero vas a sanar Te contento de lo que yo pienso Bueno, dale Porque me parece que por ahí te vuelvo a subir un poquito estabas muy arriba y ahora que empezás a caer ahora te subí un poco digo, a mí me parece que obviamente es verdad lo que decís que seguramente hay una presión económica de todas me parece que más a eso que puede ser una parte también hay una parte de objetivamente si uno empieza a leer un poquito más los estudios científicos que hay sobre los tratamientos sobre las posibles vacunas ahí me parece que no podemos decir cuánto va a tardar todavía pero me parece que se empieza como a construir la idea de bueno, cómo va a ser la salida algunos países ya están empezando a pisar un poco de ese terreno de la salida que recién empieza y que no es de un día para el otro esto no se termina y vuelve a la normalidad de un día para el otro pero me parece por lo menos tenemos algunos elementos para poder empezar a pensar cómo va a ser antes estábamos en un túnel y que lo único que nos quedaba era avanzar por ahí porque volver a tratar es imposible pero no teníamos ni idea ni de cómo era eso ahora alguna idea empezamos a tener bueno lo cual me lleva directamente a mi segunda pregunta que es qué va a pasar con nosotros después de la cuarentena es decir ya hemos dicho mil veces y estuvimos de acuerdo en esto nadie va a salir igual que comentó ¿está bien? sí pero en tantos aspectos como hay para considerar empiezo a preguntarme ¿cuán mejor saldremos? ¿cuánto no mejor saldremos? ¿cuánto peor saldrán algunos? ¿cuánto mejor saldremos otros? y en todo caso ¿de qué dependerá esa mejoría? ¿cuáles serán esos cambios que habremos conseguido hacer? ¿esas oportunidades que habremos podido aprovechar? ¿qué pasará cuando empecemos a salir? bueno en principio creo que si vamos a salir peor o mejor dependerá por lo menos un poco por lo menos un poco de que podamos aprender algunas cosas de esto como siempre sucede con los eventos que pueden empezar o traumáticos o o complicados o dolorosos o o desafiantes me parece que siempre depende un poco de eso ya lo hemos dicho muchas veces que nosotros pensamos que la pandemia en sí no tiene nada de bueno y que si algo bueno va a tener es porque se lo vamos a a sacar un poco a la fuerza y a poner trabajo para intentar seguramente que estos eventos podemos aprender cosas de eso y me parece importante pensar eso si no ponemos esfuerzo me parece que lo único que nos va a dejar va a ser dolores y malos tragos y amarguras porque eso es lo y pérdidas y pérdidas eso es lo intrínseco porque eso es lo que viene intrínseco todo lo demás va a ser a fruto de intentar de sacarle un poco de jugo a esto dado que está ni vos ni yo creemos mucho en la idea de bueno esto vino para que aprendamos no, no vino para que aprendamos que que no quiere decir que no podamos aprender y que no debamos aprender una vez que esto ya está pero no no es que vino para no entonces me parece que hay algunas cuestiones que podemos empezar a pensar de eso de que vamos a aprender de que cuestiones valiosas vamos a extraer y que lecciones vamos a extraer de todo este tiempo mira la primera cosa que se me ocurre preguntarte tu opinión yo nunca fui un tipo demasiado ecológico la verdad no nunca me he dedicado a a matar animales ni a talar árboles ni a desmontar este verde no pero no fui un tipo preocupado por la ecología no parece un tipo afiliado a Greenpeace sin embargo el cambio favorable que se ha producido en el reverdecimiento de la naturaleza en poco tiempo porque es poco tiempo es asombroso es asombroso todo lo que nos cuentan y vemos los peces en Venecia esto es algo que nadie nunca pensó que iba a volver a pasar la flora y la fauna del mundo creciendo los animales paseándose mansamente por las ciudades son cosas que nos cuesta realmente creer que haya pasado y ha pasado por la falta de la conducta agresiva del hombre para con la naturaleza es evidente por supuesto a mi lo que me sorprende de eso es la velocidad con la que sucedió digamos 2-3 días después de que las personas nos retiramos de cierto lugar ¿no? los animales y empezaron a avanzar sobre esto la descontaminación de ciertos lugares de los cielos de las aguas y me parece primero que hay que aclarar que me parece que esto no tiene nada que ver con las causas de la pandemia digamos no es que la pandemia surgió por que los humanos maltratamos al ambiente pero una de las lecciones que tenemos que aprender es mirar esto cómo sucedió así ¿no? y eso tiene que ver a mi me da la impresión de que fue tan rápido que me da la impresión de que es como si lo hubiéramos empujado tanto que apenas lo soltamos un poquito volvió con todo ¿no? me parece que seguramente ser más conscientes de esto es una de las lecciones que deberíamos aprender ¿la vamos a aprender o no? no lo sé eso ¿no? yo creo que esa yo creo que esa sí un poco ¿sabes? yo creo que esta es de la que más seguro estoy yo creo que de todos los aprendizajes que se podrían hacer me parece que el aprendizaje de lo que le estábamos haciendo al planeta es algo que no que no vamos a poder olvidarnos ¿no? yo es más yo la verdad que estoy muy comprometido con tratar de ocuparme de que nadie se olvide de esto ¿no? si yo pudiera decir algo ¿no? porque habrá que recordárselo ¿no? habrá que recordar a la gente esto para que no se olvide pero estoy seguro de que esto va a ser fácil de recordar porque el cambio es muy notable ¿no? no es un pequeño cambiecito de que bueno las manzanas son más grandes ¿no? no es eso solo digamos ¿no? hay muchas cosas muy brutales como cambio ¿no? así que esta parte que yo creo que es la parte del planeta de cuidar un poco más al planeta yo creo que eso es la primera cosa que deberíamos aprender y creo que es la que vamos a aprender me parece a mí me lleva a pensar una que me lleva a pensar otra que es asociada a esta pero no tanto que es la idea de como que este tipo de cosas pueden pasar y este tipo de cosas a nivel así mundial y global y también pueden pasar a nivel más íntimo más personal una una tragedia que que lo afecte a uno me parece que vivimos muy acostumbrados a pensar que por decirlo como se dice acá en Argentina tenemos la vaca atada no no vivimos con la idea de que las cosas pueden cambiar grandemente en poco tiempo y me parece que esto nos enseña que que efectivamente pueden pasar y que muchas de las cosas que creemos que tenemos como recursos y que creemos que vamos a poder eh disponer de eso cuando cuando tengamos algún problema las cosas pueden suceder de tal modo que eso no nos sirva que hemos desarrollado un montón de de fortalezas en algunos sentidos que después no nos sirven para nada determinado un cambio bueno empezando por la acumulación de dinero ¿no? que obviamente no te sirve para protegerte del coronavirus por ejemplo es el más evidente de todos pero creo que no es el único pero hay muchos de estos que bueno he acumulado muchísimo de esto pensando este que nos iba a servir el otro día un conocido me comentaba que bueno venía pensando eh en ahorrar dinero para comprarse un auto eh porque pensaba que con el auto entonces le iba a empezar a ir mejor y además tener un buen auto y todo eso ahora no tiene ningún sentido pero dejó de tener sentido lo interesante es que dejó de tener sentido para ahora para la cuarentena y para después también dijo no no me voy a comprar eso por ahí me compro un autito ya no me voy a comprar un auto un autazo como que perdió todo el sentido que tiene me parece que ese es otro de los de los aprendizajes que podíamos tener no estemos tan seguros de que determinada lugar que nos hemos ganado en el ámbito que sea y con el recurso que sea que ya está y que ahora no tengo que hacer nada y que siempre voy a tener y que cualquier cosa saco de la de mi alcancía de lo que sea de mi alcancía de dinero hoy me alcancía de saber hoy me alcancía de vínculos hoy me alcancía de emociones y voy a tener ahí no sé muy bien qué es lo que voy a necesitar y entonces tengo que tener una idea inquietante Demian ¿no? porque ahora si sigo tu línea de pensamiento no hay ninguna posesión ningún trabajo ningún puesto ningún empleo ningún vínculo ninguna relación que me pueda garantizar que esto me va a preservar de una cosa como esta que pasó y no hay ninguna y es que no hay ninguna posesión que te pueda preservar lo que te puede dar cierta tranquilidad es tener confianza en tu capacidad de generar lo que sea cualquier cosa que sea tener no no te va a dar eso no hay nada que puedas tener en suficiencia como para que te dé tranquilidad que vas a poder afrontar tal o cual cosa los sufis decían hace más de 500 años lo único que realmente es tuyo es lo que no podrías perder en un naufragio todo lo demás algo así bueno que bueno entonces el aprendizaje sería ocúpate de entrenar tus recursos todos todo el tiempo que estabas gastando en juntar para tener más ocúpate en juntar conocimiento para ser más capaz de responder ante las dificultades o las situaciones o los nuevos problemas que te pueda plantear tu vida la solución está adentro tuyo otra vez en buscar tus recursos y no en tener más cosas para contar no? si eso está muy bien tenemos dos me queda la tercera que es la que más me complica que es la relación interpersonal bueno a mí una de las cosas esta tal vez no se aplica para todo el mundo pero por ejemplo o a mí una personalmente una de las cosas que me ha dejado la cuarentena y que me hace repensar cómo seguir después es el tema de estar más tiempo en casa vos sabés que yo trabajo bastante y y yo primero que he disfrutado mucho de estar más tiempo en mi casa y compartir más tiempo con mis hijos con mi esposa pero además me parece que ha sido mejor para ellos y ahí he encontrado como un gran valor eso que es es obvio podemos decir de decir posiblemente no no debiera necesitar la pandemia para darme cuenta de esto pero experimentarlo me dio como una conciencia muy cabal de eso que me hace repensar cómo voy a manejar eso y entonces me parece que quizás valga extenderlo para muchas personas pensar cuánto tiempo le dedicamos a estar con las personas que consideramos más importantes en nuestra vida y cuánto tiempo estamos en cuestiones que para eso son importantes pero que deberíamos por lo menos equilibrar balancear incluso a veces relegar perdiendo alguna cosita seguramente perdiendo un poquito para ganar mucho en otro ámbito sí pero además el aspecto concreto de cómo la falta de contacto físico va a cambiar nuestras relaciones con los demás o sea que a mí me está pasando que yo veo una película o veo una serie de televisión vieja que pasan y veo dos que se abrazan y uy que hay sí 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 eso es un poco preocupante ¿no? que uno empieza a ver empiezas a ver empiezas a ver empiezas a ver estar entrenado para ver el contacto y lo pesquisar como si si se prendiera una alarma eso a mí me preocupa un poco como como secuela que quede que nos quede esta idea de que el contacto físico es como peligroso que contacto y contagio terminen muy cerca y eso me preocupa un poco creo que tendríamos que tratar de hacer algo para evitar eso yo tengo la confianza en que si ese tipo de aislamiento se vuelva necesario aparecerá algo que lo reemplace sea tecnológico sea físico sea mental o sea como fuere tengo la sensación de que si esto se sostiene que se mantiene en el tiempo y la dificultad para el contacto físico digamos así posiblemente encuentre un sustituto pero lo que sí me parece que va a pasar digamos mientras llega eso es que va a haber menos contacto indiscriminado creo que una consecuencia inmediata es que cuando podamos volver a tocarnos ya no nos vamos a tocar igual con cualquiera y con tanta facilidad lo cual lamento mucho por los jóvenes además todo el tiempo pienso que van a hacer estos chicos para ir a bailar y disfrutar y encontrarse entre ellos ahí me parece que hay otra cuestión que es cuánta presencia va a tener el contacto mediado por la tecnología entre nosotros está claro que eso venía aumentando y durante la cuarentena ha aumentado muchísimo más rápidamente y yo pienso que eso se va a mantener y que muchas de nuestras interacciones van a pasar por estos medios y quizás con algo de práctica y me parece a los jóvenes un ejemplo en esto no sea como un sustituto mal habido no sea solo un premio consuelo por ahí aprendamos que realmente pueden pasar cosas muy interesantes muy significativas muy valiosas muy profundas y muy auténticas por estos medios sí siempre está el miedo en mí hasta que lo vea de que dentro de dos semanas un 80% de la gente diga que bueno ya pasó por fin volvemos a la normalidad y 80% de la gente nos olvidemos de todo de todo no yo seguro que no yo seguro que no porque a mí yo me siento modificado ya yo ya estoy diferente a mí me da la impresión de que cuando hablas con la gente como que todos vamos diciendo un poco esto todos vamos diciendo que estamos un poco tocados y no es puede ser que a nivel global termine siendo como si nada pero me parece que yo confío en que esa esa afectación personal de la que vos hablás y bueno me tocó me afectó porque no fue no es como no es una cuestión menor esto no es bueno no es anecdótica bueno pasó listo no dejó ninguna 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 secuela no no va a dejar su su traza ¿no? su estela yo creo que no sé por qué asocio ahora todo finalmente como el sistema como el aparato digestivo ¿no? vamos a tener que masticarnos esto tragarnos el sapo de esto que nos pasó vamos a tratar de vamos a tener que mezclarlo con los jugos nuestros que son bastante desintegradores y terribles vamos a tener que ponerle jugos para que esto que comimos se transforme en algo absorbible vamos a tener que absorber todo lo que podemos absorber con lo que pusimos y vamos a tener que dejar atrás y excretar digamos así todo lo que lo que sea pura mierda y que no nos sirva para nada tenemos ese trabajo supongo que es una expresión de deseo también ¿no? y supongo que será también para vos que estás más trabajando activamente como terapeuta que yo será para mí algo sobre lo cual tendré que escribir un poco más pero será para vos algo de lo cual me parece que en los próximos meses años vas a tener que ocuparte en tu consultorio seguramente 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 que ya se va viendo un poco ese efecto ¿no? y esto que las personas empiezan a pensar bueno ¿cómo cómo va a ser la salida? y no bueno pero la prueba está en que vos como muchos te la preguntás este han podido transformar su consulta presencial en consultas online y vos estás trabajando con tus pacientes online y estás recibiendo clientes nuevos online cosa que quizás si te planteaba yo hace dos años ¿por qué no le dedicas más tiempo a tus consultas online? me hubieras dicho bueno no sé hay que ver no yo particularmente sabés que venía bueno pero creo que muchas muchas porque sos un pionero en este tema pero pero la mayoría de los terapeutas tenían su historia con esto ¿no? y ahora se han adaptado y se han acomodado a esta nueva situación tanto los terapeutas como los pacientes ¿no? ojalá ojalá que ojalá que podamos de verdad quedarnos con lo bueno que pudimos poner ¿no? y ojalá aprendamos lo mejor que hay que aprender y que todos los miedos y toda esta toda esta conducta evitativa la podamos dejar atrás ¿no? me parece que y se me ocurría una una otra cuestión que me parece importante que creo que para cerrar un poquito tal vez por ahí sería interesante poder mantener algo de este sentido de comunidad que se ha producido en este tiempo este sentido de comunidad e incluso de comunidad global me parece que como pocas veces hemos entendido que el mundo de hoy los problemas no son de unos son de todos si le pasa a uno nos pasa a todos ya no hay tanto ustedes y nosotros y esto les pasó ¿no? pasa allá y aquí no si pasa allí pasa aquí y el mundo está tan conectado y tan interrelacionado que lo que sucede en un lugar afecta necesariamente lo que sucede en otros y me parece que ese sentido ojalá aprendamos eso la verdad después de lo que dijiste lo que le pasa a uno le pasa a todos no hay nada más para decir ¿no? bueno muy bien muy bien hasta pronto papá hasta pronto hasta pronto todos hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto